¿Por qué no? También aquí están los estudiantes afromexicanos, todos hundidos en torno a este gobierno de Héctor Astudillo Flores. Le agradecemos de la mujer, la abogada, reconocida abogada Rosa Inés de la O. Cuál es el aplauso para recibirla. Jóvenes, los invito a que crean en ustedes, crean en el gobernador Héctor Astudillo. Tenemos gobernador, y se llama Héctor Astudillo Flores, y él está muy puntual en la transparencia de estos recursos, y hoy agradecemos a la señora Lucía Astudillo que nos haya dado la fe y la confianza también, de verdad, señora Merced. Nunca lo voy a compartir de su experiencia, lo llevo siempre adelante. Muchas gracias. Yalexi Isbeth Barragán Adalí Maceras Reina Lisset Lisbeth León Rosalba Uno 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 Dos Uno Uno Dos 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 Gracias. Gracias. Gracias.